¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto. Día sábado para poder charlar con ustedes un rato. Vamos a hacer un video hoy en el cual siempre hablamos de inversiones, pero también vamos a hablar del mayor capital que tenemos nosotros las personas y que se llama tiempo. Yo creo que el tiempo es lo que nos define a nosotros como seres humanos. Es decir, lo que en definitiva tener conciencia del tiempo nos va a permitir invertir mejor nuestros días para poder realizar aquello que queremos hacer. Cuando digo esto me refiero justamente a no perder el tiempo, a intentar no perderlo el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque una persona, vamos a poner, vamos a hacer un... Ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer gráficos y bueno, no lo vamos a desaprovechar. Vamos a hacer. Supongamos que una persona vive, démosle 80 años. Es decir, una persona vive 80 años. ¿Sí? 80, 80 años. 80 años. Es decir que en 80 años la persona, normalmente, o la mayoría de las personas, se jubilan a los 60 y... 60 y pico de años, 65, pongámosle. ¿Qué? ¿Cuándo se jubila una persona? A los 65 años. Jubilado. Supongamos que hagamos una media de 65 años. Es decir que esta persona empezó a trabajar, supongamos, a los 20 años más o menos, y se jubila a los 65. Es decir que ha destinado, serían 40 horas por semana. ¿Cuántas semanas tiene? Vamos a empezar, vamos a tratar de hacer los cálculos bien, ¿eh? Este, no lo vamos a hacer mentalmente. Tengo la calculadora acá. Este, 60... Pues supongo que empezó a trabajar a los 20 años. Bueno, hagámoslo redondo, a los 25. 35, 45, 55, 65. Es decir que esta persona, esta, ha trabajado 40 años, ¿sí? 40 años. Pensemos por un momento que estos 40 años posiblemente sean la mejor época de una persona. Es decir, cuando la persona tiene salud, tiene fuerza, mucha energía. Después de los 60 o después de los 50 años, las energías merman. Y, este, quizás a los 65 ya tenemos algunos inconvenientes, ¿no? Bueno, de los 65, ¿sí? Hasta los 80, ¿sí? Nos quedan 15 años. 15 años, acá hemos trabajado 40 años. ¿Sí? Yo creo que esto, normalmente las personas, o el común de la gente no lo piensan. Yo creo que muy pocas personas. Es decir, que si hemos trabajado 40 años, supongamos que ese trabaja 8 por 5, 40. 40 horas semanales. Bien. Es decir, ¿qué? Tenemos, vamos, ahí está, ahora vamos a usar la calculadora, ¿va? 40 años por 12, vamos a hacer. Puede ser. 40 por 12. Esto nos da un total de 480 semanas. ¿Está bien, ché? Parece un poco. La verdad es que, me parecen pocas semanas. 480 semanas. Perdón, semanas. De estas 480 semanas, tenemos que, vamos a trabajar, qué quilombo, la verdad. Qué lío. Perdón. Este, 480 semanas. Por semana, por semana, trabajamos 40 horas. Es decir, que a estos 480, lo vamos a multiplicar por... Me parece que estamos mal. Por semana, se trabaja 40 horas. Está bien. Es decir, que vamos a trabajar un total de 19.200 horas. 19.200 horas de trabajo. Obviamente que las otras horas son las horas para dormir y las horas para recrearse, ¿no? Pero bueno, pongamos el punto en estas 19.200 horas que hemos trabajado durante 40 años, durante 480 semanas. ¿Cómo hemos invertido nuestro tiempo, a qué hemos dedicado nuestro tiempo, cuán productivo ha sido nuestro tiempo, a decir, nuestra hora? ¿Por qué debemos comparar que no es lo mismo una persona que en estas 480 semanas ha sido un médico, ha sido un gerente, ha sido un obrero? Porque, en definitiva, la hora, el precio de la hora, el precio de la hora, el precio de vida de esa persona, ha sido pagado de una forma distinta. No es lo mismo el precio que se le paga por una hora, supongamos, a un obrero, que se le paga a un médico o que se le paga a un gerente. Entonces, muchas veces lo que nosotros nos vamos a plantear, nos vamos a preguntar, es cuánto quisiéramos ganar, ¿sí?, por nuestra hora de vida. Es decir, cuánto estamos dispuestos a vender nuestra hora de vida. Esto suena muy capitalista, pero bueno, es la verdad, así funciona la vida, la vida real funciona de esa forma. Es decir, que estas 19.200 horas son el tiempo en el cual nosotros vamos a hacer cierta cantidad de dinero que nos va a permitir vivir, ¿sí?, nos va a permitir ahorrar, invertir. Todo dependerá de cómo nosotros a estas horas las podamos destinar al trabajo. Bien, dijimos que empezamos a los 25 años, por eso los más jóvenes, aquellos que son jóvenes, tienen una gran oportunidad de poder hacer que su vida y su hora de vida, posteriormente, cuando empiecen en la vida laboral, sea más rentable. ¿Cómo va a ser más rentable la vida de estas personas? Bueno, muchos me dirán, no, pero en ciertos países hay casos en los cuales personas que no han trabajado nunca, ¿sí?, hacen su vida más rentable que otras. Esto es verdad, habrá que ver después lo que el mercado de cada país pide, ¿sí? Supongamos que estamos en un país en vías de desarrollo, como es Argentina o la India o países en los cuales todavía la tecnología no es lo máximo. Es decir, el mercado laboral, lo que va a pedir van a ser personas que se dediquen a la obtención de materias primas, a los trabajos primarios. Pero bueno, eso dependerá de cada país, ¿no? Bueno, entonces decíamos que los más jóvenes, ¿sí?, pueden agregar un valor muy importante a su vida que es estudiar. En el caso de Argentina, estudiar es, podríamos decir, totalmente gratis, porque los estudiantes no tienen que pagar una matrícula para ir a la universidad. Se tienen que pagar simplemente el pasaje para ir a esta universidad. Los apuntes, en la gran parte de Latinoamérica, salvo Chile, donde el estudio superior de la universidad es de carácter privado, se tiene que pagar una matrícula muy importante. En el caso de Argentina, no es así. Sí, Argentina tiene la educación pública y gratuita y también lo tiene, por ejemplo, acá, Alemania. Pero bueno, esta es otra historia. Entonces los más jóvenes pueden agregarle a esto, le pueden agregar lo más importante que es la educación. Es decir, que estos jóvenes podrían ser médicos, ingenieros, arquitectos, en fin. Una cantidad de carreras profesionales que le van a permitir el día de mañana ser o tener mayores posibilidades de insertarse en un mercado laboral y poder ganar mucho más dinero que aquellas personas que no han estudiado. Ustedes me dirán, bueno, no, pero esto no es tan así en gran parte de Latinoamérica. No, puede ser que no, pero no es lo mismo estar sentado atrás de un escritorio y ganar exactamente lo mismo que otra persona que tiene que utilizar la fuerza bruta o tiene que, porque eso con el paso de los años se van a dar cuenta, que repercute en el cuerpo también. Bueno, son estilos. Esto es simplemente un análisis que a mí me gusta hacer y siempre relacionarlo con cómo podemos invertir nuestro tiempo de vida para mejorar posteriormente nuestra calidad de vida. Y para aquellos que son padres, lo mejor que pueden hacer es inculcarle a sus hijos que estudien, porque quizás muchas veces no tengan las grandes posibilidades en su país, pero las pueden tener en cualquier parte del mundo. Hoy el mundo permite que millones de personas o miles de personas trabajen a través de internet, puedan hacer diferentes tipos de cosas que le van a permitir tener un mejor nivel de vida. Y, lógicamente, que yo siempre lo saco o yo siempre hago el cálculo a partir de cómo van a vender su hora de vida, porque en definitiva todos terminamos vendiendo una parte de nuestro tiempo para poder adquirir bienes y pagar servicios. Es decir, tenemos que comer, tenemos que tener una casa, tenemos que pagar un alquiler, tenemos que... Es decir, hay cuestiones de las cuales no podemos zafar. Entonces, lo importante de todo esto es poder hacer una inversión. Muchas veces hay personas que desperdician esta oportunidad y cuando son grandes se terminan arrepintiendo. Bueno, hay personas que quizás no lo hacen y quizás no se arrepienten porque hicieron otras inversiones o hicieron otras cosas. O sea, no todos, no todo el mundo está destinado a ser arquitecto, abogado, médico, ingeniero. Pero sí cuando los más niños, los más jóvenes necesiten un ejemplo, creo que el ejemplo o el mejor ejemplo a darles es darle una posibilidad que tengan de estudiar y de mejorar su calidad de vida, porque eso va a mejorar también sus posibilidades en cuanto a la posibilidad de vender su tiempo el día de mañana. Ustedes me dirán, bueno, no, pero hay youtubers, hay influencers que ganan fortunas. Eso es verdad, hay jóvenes que ganan fortunas hablando a través de una cámara. Este no es mi caso, yo simplemente hablo. Este es un hobby con el cual me gusta charlar e interactuar con ustedes. Porque creo que es posible, o quizás, esto a alguno que lo escucha por ahí, quizás en algún momento necesitaba que le digan estas cosas, estas pequeñas reflexiones. Entonces, o un joven por ahí se equivocó de canal, viste que todos los jóvenes están acostumbrados a ver quizás a uno que juega al Fortnite, yo también juego al Fortnite, pero, este, tienen, es decir, quizás encuentran en este canal, en algún momento y dicen, ah, mira lo que dice este señor, quizás puede servirle y quizás pueda cambiarle la vida a un joven o a un no tan joven, porque todos tenemos la posibilidad, siempre que hay vida hay una posibilidad, es decir, que estamos ahí, ¿no? No hay por qué darse por vencido. Muchas veces las situaciones o las complicaciones de los países, nosotros que somos de Argentina, conocemos estos percances que hemos vivido durante muchísimos años y siempre hemos puesto el acento en los políticos que quizás ellos nos podían sacar adelante, llevar adelante, pero creo que la mejor apuesta, la mejor apuesta que podemos hacer no es pensar que un tercero nos va a solucionar la vida, yo creo que deberíamos tomar en cuenta ciertas cuestiones como por ejemplo el estudio, el perfeccionarse en hacer ciertas cosas y eso quizás nos va a llevar a depender menos de un político o de la ilusión, es decir, tener la ilusión de que un político le va a mejorar la vida a alguien es realmente como de tener la ilusión de que te vas a sacar la lotería o que vas a ganar algún tipo de premio, es decir, puede suceder, pero las posibilidades son muy bajas, la verdad que son muy bajas, es decir, no dejemos todo el librado al azar, tratemos de, en lo posible, lo posible de encontrar un método que nos permita vender nuestro tiempo de vida un poco más caro, un poco más caro porque el conocimiento es algo que se lleva aquí adentro y que, es decir, no hace falta una mochila para llevar conocimiento, no es algo que pesa, no es algo que va a molestar, es simplemente sentarse a leer unos cuantos libros y ese conocimiento se va quedando acá y es lo mejor que nos puede pasar porque después tenemos otras oportunidades. Entonces, les decía, vemos que se nos han pasado 40 años, en definitiva esto da para hablar y para hablar y para hablar, para cansarse de hablar, ¿no? Es decir, vemos que durante esos 40 años de trabajo, ¿sí? hasta los 65 años, este, lo mejor que podemos hacer es invertir en el estudio, podemos invertir en otras cosas, bueno, hoy estamos hablando de esta inversión en el estudio, después nos quedan 15 años, ¿sí? nos quedan estos 15 años, en los cuales, este, pueden ser buenos o no, todo depende, es decir, 15 años que supuestamente vamos a disfrutar, ustedes miran, no, bueno, pero las posibilidades de vida o de sobrevida son mucho más altas, podemos llegar a los 100, perfecto, podemos llegar a los 100, ¿en qué condiciones? Esa es otra historia, pero, este, tenemos 15 años para disfrutarlos, ¿sí? Entonces, durante esos 15 años, bueno, vamos a disfrutar supuestamente lo que hicimos durante estos 40 años, ¿sí? Bueno, entonces lo mejor que podemos hacer es vender lo más caro posible, estas 19.200 horas, para que, este, para pasarla lo mejor posible, ¿no? Este, por eso les digo, pongan en ustedes, este, es decir, pongan en ustedes su futuro, no esperen que un político les venga a solucionar la vida, porque la única vida que solucionan es la de ellos, así que, no quiero ser tan duro por los políticos, tengo muchos amigos políticos, así que, este, pero bueno, es una forma de reflexionar, lo quería charlar con ustedes, les quería comentar, quizás, quizás, a alguno de todos ustedes les sirve esta pequeña charla, este, me dicen, sí, está bien, puede ser, lo compartimos, está equivocado, te faltó esto, te faltó lo otro, bueno, les agradezco que lo comenten, como hacen habitualmente en la caja de comentarios, aquí abajo, este, y bueno, y si les gustó el video, este, pueden suscribirse a mi canal, así cuando venga otro video, lo pueden ver, este, pueden seguirme en las redes sociales, acá está, acá está, a ver, acá, vamos a ver, acá está Twitter, Twitter, acá está Instagram, y allá, bueno, ahí está, se acabó, está Facebook, bueno, este, soy Marco Escoria, y, este, me gusta charlar un poco de todas estas cosas, me gusta hablar de las cosas que pienso, que creo, y, bueno, pienso que, este, tenemos que tratar de vender lo más caro posible, nuestro tiempo de vida, les dejo un fuerte abrazo, y que nos vemos en el próximo video, chau, chau.